mil, por el millón, por el 1M, porque se ha vuelto una obsesión tener el 1M o el 2M por los millones de seguidores que usted pueda tener. Es importante que usted tenga valor, que tenga valor en sus redes sociales, que pueda utilizar en el bien de la comunidad y también cuando se hacen los videos, hay personas que dicen, bueno, yo no quiero compartir ese video o no me meto cuando esté en el live porque no quiero que sepa que lo estoy viendo y son las personas que de pronto ven el video luego de que se acabe el video. Así que eso vamos a seguir hablando porque esto es un largo tema y muy importante para todos ustedes. Se nos quedan aquí los de Instagram y volvemos a Conéctate con TFKM. Solo tú ves mi corazón, la desesperación, solo tú oyes mi voz, contestas con compasión. Todo mi ser, te dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Solo tú ves mi corazón, quitas mi aflicción. Solo tú, es paz en el temor, Señor de mi corazón. Todo mi ser, dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor, yo tengo redención. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor, por tu amor, yo tengo redención. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor, por tu amor, yo tengo redención. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor, yo tengo redención. Una hora tiene 60 minutos. Un día, 1,440 minutos. Una semana, 10,080 minutos. Un mes, 40,320. Y un año, 483,840 minutos. Y cada minuto, estamos al aire para darte lo mejor. Kingdom Radio. Marcando la historia. El mundo se ve mejor cuando sonríes. Kingdom Radio. Ahora estamos en el Doral. Miami Lakes. Hollywood. Hialeah. North Miami. Miramar. Fontainebleu. Westchester. Golden Grades. Miami Gardens. Opaloca. Miami Springs. Y muy pronto juntos conquistaremos al mundo. Kingdom Radio. Bueno, y muy pronto conquistaremos al mundo, como dice Kingdom Radio 94.5. Así los estamos conquistando todos ustedes aquí en nuestra comunidad por medio de estos micrófonos, de esta gran cadena radial que nos ha abierto las puertas para comunicarnos contigo, con toda la comunidad que nos apoya. Antes de hacer, ya estamos haciendo contacto con Gracie. Estábamos hablando del tema de las redes sociales que ahora, como decía el abogado, se ha convertido en un parámetro para medir qué tipo de servicio tú ofreces o si eres bueno o si eres malo y no conocen realmente la esencia de tu negocio, de tu mercado o cómo le puedes ayudar a cualquier tipo de persona. También vamos a hablar en futuros programas este tema de Yelp. Vamos a ver si alguien quiere de ellos venir aquí a hablar con nosotros, a explicarnos cómo funcionan esos reviews, esos reviews buenos, esos reviews malos, si se cobra por los malos, si se cobra por los buenos o qué parámetros utilizan ellos. De pronto, si usted es un dueño de negocio y le ha pasado eso que lo han llamado de esta compañía, cuéntenos su experiencia, escríbanos aquí a nuestras redes sociales por Facebook o por Instagram y cuéntenos su experiencia, también pueden dejarnos mensajes de los temas que quieren que toquemos para cada programa. Creo que vamos ya a hacer contacto, vamos a verificar. ¿Aló? ¿Aló? Buenas, Gracie, ¿cómo estás el día de hoy? Te saludamos aquí de Conéctate con TFKM por Kingdom Radio 94.5. ¿Cómo te encuentras? De lo más bien, Wendy, gracias. Bueno, siempre muchas gracias por apoyar nuestra iniciativa y nuestra labor social. Y quiero que le expliques a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, no vamos a dar la primicia que queríamos hacer el día de hoy, vamos a darla la próxima semana de un gran proyecto que tiene Avenger International Christian Academy para todas esas personas que quieran sacar su diploma de secundaria y que aquí le vamos a dar la oportunidad de tenerlo, pero vamos a dejarlo para la otra semana, en la semana de San Valentín. Ese va a ser el regalo de Avenger International Christian Academy para esas personas que quieran sacar su diploma. Pero, ¿cuáles son las opciones, Gracie, para los jóvenes que dejaron los estudios y quieren tener un diploma de high school? Bueno, Wendy, realmente las opciones son muchas. Solo que ellos tienen que tomar el 12 grado. O sea, en el 12 grado no puedes continuar haciendo nada. Entonces, aquí en Avenger lo que hacemos es que ayudamos a esas personas que no tienen su 12 grado a que lo puedan obtener. Lo hacen desde la comodidad de su casa, en su propio tiempo. O sea, no tienen que dejar de trabajar o dedicarle tiempo a su familia o a sus hijos para poder tener el diploma. O sea, es bien sencillo y es algo que les va a cambiar la vida. Y en cuanto al idioma, ¿en qué idioma o cuántos idiomas se puede sacar el diploma? Porque hay personas que de pronto creen que si no hablan inglés no pueden sacarlo. ¿Lo pueden sacar en su propio idioma? Claro que sí, Wendy. La plataforma con la que nosotros trabajamos tiene 29 lenguajes. O sea, lees sencillo al estudiante. O sea, el idioma no va a ser un impedimento. Para nada en lo absoluto. Perfecto, Gracie. Y están localizados ustedes en el 900 West 49 calle, en el suite 562 de la ciudad de Jaya Lía. Y regálanos el teléfono de contacto donde podemos obtener esta información para el diploma de secundario. Claro que sí, Wendy. Nos pueden llamar al 305-792-8242. Lo repito, 305-792-8242. Y es bien importante que los oyentes sepan que el diploma que van a recibir es un diploma de una escuela completamente acreditada por SACS Accreditation, una de las acreditadoras más grandes regionalmente. Muchísimas gracias, Gracie. Nos vemos la próxima semana para darle esta sorpresa a todos nuestros oyentes. Que pases excelente tarde. Gracias, Wendy. Bueno, y ustedes escucharon a Gracie de Benetzer International Christian Academy. Por si usted quiere empezar una carrera técnica, por ejemplo, en San Florida o si quiere superarse por medio de la educación. Yo siempre hago énfasis en este tema de superarse por medio de la educación porque es lo que te va a garantizar tener una mejor oportunidad laboral, una mejor calidad de vida. Y pueden llamarlos a ellos al 305-792-8242. Vámonos con nuestro amigo.